Para deshidrarte, y busco en tu cuello que el frío se atreque y se anide una Venus en Marte Y al fin lo de querer soltarte, es amarte la mirada Quise quedarme, y vos no quedarme Quédate, para que sobre las razones y los condenarnos Quédate, para que sobre las razones y los condenarnos Quédate un ratito más, pero un poquitito más Llevamos y atamos y tiernos, ganando batallas, perdiendo las fuerzas Buscando banderas en el suelo que el resentimiento que a veces se cuela Y dejó que un beso no salga, y bajé la temperatura y vuelvo a contarte Quédate, para que sobre las razones y los condenarnos Quédate, para que sobre las razones y los condenarnos Quédate, para que sobre las razones y los condenarnos Quédate, para que sobre las razones y los condenarnos Quédate, Quédate. Quédate, Quédate.